No siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarche Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Lo siento mi amor Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento Lo siento Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarche Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¡Gracias!